Hola, estimados estudiantes. Este es un video de apoyo para la actividad que vamos a realizar con el manejo de botones. Bueno, en primera instancia, en la guía, nos plantean que vamos a realizar una presentación de diapositivas con los productos de nuestra región, en nuestro caso, el municipio de Túquerres. Nos piden la primera diapositiva, realizar colocar fondo, un título en gorar, una imagen alusiva a nuestro municipio y marcarlo con nuestro nombre. Entonces, comenzamos. En primer lugar, elegimos una diapositiva en blanco. Aquí está nuestra diapositiva. Nuevamente, vamos a aplicar la opción cambiar de color. Nos vamos a diseño, estilo de fondo, formato fondo. Vamos a continuar con los colores sólidos. Más adelante, vamos a trabajar con los diferentes tipos de color. Aquí elegimos un color que ustedes prefieran. Voy a tomar este color. Luego, insertamos un archivo en gorar y escribimos el título alusivo que nos pide en la guía. En este caso, el título de los productos de nuestra región. Escribimos los productos de nuestra región. Bueno, podemos dar enter si queremos para cambiar el tamaño, perdón, para bajar un renglón y lo ubicamos adecuadamente en nuestro espacio de trabajo. Recuerde que en la opción de formato podemos cambiar el color de contorno. Yo lo voy a colocar negro y también si queremos podemos cambiar el tipo de letra. Ubicamos una imagen alusiva a nuestra región. Vamos a colocar tuque resnariño. Buscamos tuque resnariño en imágenes. Vamos a elegir, yo voy a elegir esta de nuestra plaza. Principal, copiar y la vamos a pegar aquí. No importa que de pronto en la guía esté en otras imágenes. Lo importante es la idea principal que es colocar fondo, colocar una imagen y ahora simplemente nos falta el cuadro de texto donde vamos a identificar nuestra portada con nuestro nombre completo y el grado. Listo. Quedó nuestra primer diapositiva. Si seguimos la guía de trabajo, nos corresponde hacer una diapositiva productos y cuatro botones. Nuevamente insertamos una diapositiva. Insertar, diapositiva en blanco. Colocamos un color de fondo. Nuevamente cada una de diferente color porque vamos a ir practicando este aspecto. A veces colocamos a todas el mismo color. Listo. Entonces, nuestros productos. Vamos a ver en la guía. Aparece productos de tuque res. Ustedes pueden colocar los productos de otra región dependiendo de donde nos encontremos ubicados. Colocar nuestros productos. Y realizamos cuatro botones. Para los botones los insertamos de la siguiente manera. Insertar. Formas. Vamos a la parte inferior donde dice botones de acción. E insertamos este botón de acción personalizado. Voy a hacer los pequeños porque luego voy a necesitar espacio para colocar las imágenes. Insertar. Nuevamente. Formas. Y elegimos otro botón. Si quiero simplemente vamos a aceptar porque luego vamos a configurar esas acciones. Vamos a copiar. Yo simplemente le doy control C, control B y tengo los cuatro botones. Bueno, voy a colocar algunos productos de la región de aquí de tuque res. Por ejemplo, la papa. Simplemente le doy click ahí. Escribo papa. Tenemos otro, por ejemplo, la zanahoria. La zanahoria. Los otros dos ustedes los colocan según la guía. Simplemente voy a hacer el ejemplo de los dos. Listo. Como pueden ver, la letra está muy chica. La voy a cambiar. Para cambiar estos aspectos, por ejemplo, voy a cambiar cada uno de diferente color. Señalo el botón y se activa la barra en la barra de herramientas en la opción formato del botón. Miren que si doy click por fuera, esta desaparece. Pero si le doy click, nuevamente aparece la opción formato y cambio de color. Voy a colocarle un color rojo. Ahí está bien. Voy a cambiar el tamaño de letra. Me voy a inicio. Voy a elegir Arial Black porque lo planteé en la guía. Si ustedes quieren, pueden colocarle otro tamaño de letra. No hay problema. Esto va a variar. Como la palabra es pequeña, pues le coloque una letra 40. Lo mismo zanahoria. Como en la zanahoria, voy a poner una naranja. Color característico de la zanahoria. Cambiamos el tamaño. Ahí está bien. Arial Black. No me alcanzó. Voy a hacerlo un poquito más adelante para que alcance la. Listo. Quedaron nuestros botones. En la guía me propone colocar una imagen alusiva a cada producto. Por ejemplo, una papa o una papa, pero que solamente esté la imagen, lo que es el color de fondo blanco. Me voy nuevamente a internet y busco un dibujo de la papa como alimento. No va a salirme un papá o el papa. En fin. Recuerden que para buscar en Google siempre debo especificar bien el nombre para no tener dificultades. Voy a elegir esta papa de aquí. A ver, voy a imágenes a ver si me aparecen otras papas que me sirvan para mi trabajo. Esta puede ser o esta o esta papa. Estas de aquí me parecen como agradables. Le doy clic botón derecho, copiar imagen, vengo a mi trabajo, clic botón derecho, pegar o también utilizo en la barra de herramientas en la parte superior de pegar. ¿Sí? De las dos formas pueden hacerlo. Ahora bien, no quiero que aparezca ese fondo blanco. Entonces voy a quitarle el fondo. Nuevamente se selecciona la opción formato. Desen cuenta que cuando tengo marcada la imagen aparece formato. De lo contrario desaparece. Selecciono la imagen, formato, me voy a la opción quitar fondo y miren que tengo que seleccionar bien porque por ejemplo en ese pedacito de la papa no aparece. Entonces hago más grande el cuadro de tal manera que aparezca. Preferiblemente buscar imagen imágenes de fondo blanco o de un fondo de un color definido para que la herramienta quitar fondo se le facilite el trabajo. ¿Listo? Quedaron las papas. Aquí coloco las papas para adornar nuestro trabajo. ¿Listo? Bueno, si están muy grandes, por ejemplo la zanahoria me quedó muy grande ahí. Voy a quedar ahí las papas. Perfecto. Ahora me toca buscar una zanahoria. Entonces le voy a colocar dibujo. Zanahoria. Gráfico no coloco dibujo me aparecen esas imágenes de este estilo, ¿no? Si yo simplemente coloco zanahoria me aparecen también fotografías de zanahoria. Vamos a ver si encuentro unas zanahorias que me sirvan para mi trabajo. Hay varias. Voy a elegir a esta zanahoria que es el ave real. No es un dibujo sino que es real. Copiar imagen. Vengo a PowerPoint. Pegar. Le quito el fondo con formato. Quita el fondo. Miren aquí no aparecen unas ramas entonces lo amplio. Y listo. Mantener cambios y coloco la zanahoria. Me gustaría que quedara vertical. Entonces con este botón verde le doy girar. La machica. Y ahí quedó la zanahoria. Recuerden que ustedes tienen que hacer los otros dos productos alusivos a su región. Finalmente creo otra nueva diapositiva porque vamos a hablar, como vamos a hacer más allá en la próxima guía, los hipervínculos y enlaces de estos productos. Entonces es importante tener la información de ellos. Vamos a hacer la información de la papa. Entonces esta nueva diapositiva va a ser para la papa. Esta imagen me sirve. Control C. Para hacer mi diapositiva de la papa. Para no bajar otra. Aquí tengo la papa. Me falta el letrero. Insertar. Vorar. Voy a colocar producto de la papa. La papa. Y busco en internet un texto alusivo sobre la papa. Me voy a internet. La papa. Alimento. Voy a colocar el alimento. Le doy una pista al navegador para que me encuentre adecuadamente. Miren aquí me busco una información. Entra al link. Dice la papa. Alimento que aporta muchos nutrientes. Muy bien. Voy a copiar simplemente esos dos primeros párrafos. Copiar. Abro aquí un cuadro de texto. Insertar. Cuadro de texto. Aunque lo puedo copiar directamente. Pero quiero encasillarlo en este cuadro de texto. Recuerden que cuando van a pegar le vamos a decir solo texto. No quiero que se vengan con esos hipervínculos ni letras distintas. Entonces le digo solo texto. Y quedo. Le puedo cambiar el tamaño de letra. El tipo de letra. Yo lo voy a hacer. Miren. Lo voy a seleccionar. Le voy a colocar tipo de letra arial. Voy a aumentarle un poco el tamaño. 18 a 20. Aunque está mucho. Bueno. No importa. Dejémoslo un poco menor. Voy a dejarlo en 18 que estaría bien. Lo voy a justificar. Recuerden que ahora estamos presentando todo justificado. En los botones de alineación el botón justificar es este. Entonces miren que queda alineadito tanto a la derecha como a la izquierda. Listo. Finalmente me dice que coloque un botón. Vamos y avanzamos esto. Miren que aquí en la guía está paso a paso. Lo que deben hacer aquí está lo de quitar fondo. Me dice que coloquemos un botón que diga regresar al menú. Entonces llego. le digo insertar autoforma nuevamente un botón. Y a ese botón le colocamos regresar. Me está poniendo problema este. Aquí. Regresar. Nuevamente vamos a cambiarle el color. si deseamos ese botón. Le voy a colocar color naranja. El tamaño de letra porque no se mira absolutamente muy pequeño. Un arial black. Eso ahí ya se mira. Perfecto. Me falta colocarle color de fondo a la página. En diseño. En estilo de fondo. Formato fondo. Le coloco un relleno sólido. Voy a colocarle un moradito. Este. No le digo aplicar a todo para que no se me cambien todas. Listo. Finalmente voy a colocar un autoforma en la parte superior para que quede como un encabezado. Le digo insertar formas. Voy a elegir un rectángulo. Y lo coloco en la parte superior. Como pueden apreciar tapó el letrero. Entonces. Porque ese se lo hizo posteriormente al letrero. Entonces lo voy a enviar al fondo. Clip botón derecho sobre la autoforma y le digo enviar al fondo. Y quedó. Si quiero. Los centro bien el título. Y lo mismo hago en la parte inferior. Puedo copiar la autoforma de la parte superior o simplemente lo marco. Clip botón derecho. Enviar al fondo. Enviar al fondo. Y quedó nuestra presentación. ¿Sí? De la diapositiva. Bueno. Como luego vamos a realizar los hipervínculos en la siguiente guía. No olviden realizar los dos productos que les faltan en los botones. Y también a cada producto hacerle su respectiva diapositiva. En este caso. En mi caso lo hicimos con la diapositiva de la papa. Pero este mismo formato lo realizan para las demás diapositivas. Les estoy cambiando el tipo de letra para que se pueda mirar mejor. Espero que este video sea de gran ayuda para ustedes estudiantes. Que tengan un feliz resto de día.